Senador Presidente, someto a consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Ha sido aprobado, Senador Presidente. Sí. Gracias, Senadora Secretaria. Vamos a pasar. ¿Dónde estamos? Hay que darle cuenta al orden del día, ¿no? Tiene que darle cuenta al orden del día, ¿no lo has leído? Punto número uno, lista de asistencia y verificación del cuórum. Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres, análisis, deliberación y, en su caso, votación del proyecto de dictamen. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extracción de piedra caliza. Punto número cuatro, análisis, deliberación y, en su caso, votación del proyecto de dictamen. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 29-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de adopción. Punto número cinco, análisis, deliberación y, en su caso, votación del proyecto de dictamen. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos II, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de las personas mayores. Seis, asuntos generales. Siete, clausura de la reunión. Es cuanto, senadora Presidente. Gracias, senadora Secretaria. Pasaremos al punto número tres del orden del día, relativo al análisis, deliberación y, en su caso, votación del proyecto del artículo 27 Constitucional en materia de extracción de piedra caliza, el cual tiene por objeto otorgar facultades a la Federación para la extracción de piedra caliza y que, una vez concluido con el monto autorizado a extraer, se considere como patrimonio de la Nación para la creación de espacios públicos que permitan preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente. Procedemos al análisis que ya habíamos escuchado al senador promovente. Solicito a la secretaria si alguien quiere hacer uso de la palabra. Tomar en cuenta a los oradores. Sí, por favor, por favor de levantar la mano. La senadora Claudia Ruiz. ¿Alguien más? No. Al final del senador promovente. ¿Quién más desea hacer uso de la voz? No. Nadie. Hace el uso de la voz la senadora Claudia Ruiz Maci. Muchas gracias. Yo quiero hacer una reflexión a mis compañeros. Primero, compartirles que, de manera formal y se llegara a la mesa directiva, un escrito solicitando que se pueda retirar del orden del día la votación. Que se pueda discutir, pero no votar, porque creo que el dictamen que se nos pone a consideración adolece de un estudio verdaderamente integral de las consecuencias jurídicas, económicas, industriales, de ser aprobado. Y normativas, inclusive. Yo creo que lo que la comisión, por las implicaciones que tiene, debiera hacer es allegarse de la opinión en una sesión de trabajo, tanto de algunas áreas del gobierno federal, como del sector privado, como también de grupos ambientales preocupados por el efecto de la explotación de yacimientos calíceos sobre el medio ambiente en algunas regiones del país. Quiero subrayar y decir con toda claridad que reconocemos la preocupación del proponente, del senador Flores, Fuentes, perdón, respecto de que estos yacimientos están generando un daño ecológico en algunas regiones del país, particularmente en el Estado de Nuevo León y en la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, también dejar apuntado que no considero que la Constitución sea el lugar ni esta la forma para resolver ese problema. En cuanto al dictamen, me parece que la argumentación de por qué la preocupación ambiental se atiende con este dictamen no es lo suficientemente sólida. Me parece que las previsiones y medidas que requieren, tanto el preservar el equilibrio ecológico como proteger el medio ambiente, no dependen de la naturaleza jurídica de los bienes o de las sustancias que generan la contaminación o los efectos negativos sobre el equilibrio ecológico o sobre el medio ambiente. Tomemos, por ejemplo, el tema de la regulación constitucional del petróleo o de los carburos de hidrógeno, en donde la Constitución establece una naturaleza jurídica que tiene efectos directos sobre su régimen de explotación, pero que no tiene que ver con los fines o la manera en la que se preserva el equilibrio ecológico o el medio ambiente. Son cosas distintas. La naturaleza de estos bienes no tiene que ver con la preservación del equilibrio ecológico. La naturaleza de los bienes del dominio directo de la nación es una determinación política que impacta en el aprovechamiento y en su regulación, pero no impacta en el equilibrio ecológico. No modifica las consecuencias que su explotación tienen sobre el medio ambiente y sobre el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, tampoco excluyen a las industrias que tienen concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes de dominio directo de la nación. No las excluye de cumplir con las previsiones respecto de la ley de equilibrio ecológico y de protección al ambiente. Si la preocupación y la motivación que da origen a esta iniciativa es atender y revertir el problema de contaminación que se genera por la explotación de yacimientos de piedra caliza, no es mediante el cambio de la naturaleza jurídica, de la propiedad de un bien como es los yacimientos de piedra caliza, como se va a lograr ese fin que compartimos y que nos parece, por demás, muy pertinente. Pero hay que tenerlo claro, cambiar la naturaleza del régimen de propiedad no tiene que ver con cumplir o no disposiciones en materia ambiental o en materia de equilibrio ecológico. Lo que sí va a suceder si cambiamos el régimen de propiedad de estos yacimientos es que vamos a generar un impacto en actividades productivas importantes, en actividades industriales importantes, en la esfera de los derechos de los particulares y esas consecuencias las tenemos que tener claras. Se vale tomar una determinación por las razones correctas, porque no nos gusta que ese sea el régimen de explotación y de aprovechamiento de un determinado bien, como pueden ser los yacimientos de piedra caliza. Pero si lo que queremos es resolver un problema ambiental, entonces no es la Constitución cambiando el régimen de propiedad de los yacimientos, sino la Ley General de Equilibrio Ecológico, donde tenemos que incidir para plasmar estas preocupaciones y regular de otra manera la explotación de estos yacimientos. No encuentro, la verdad, en el dictamen un análisis jurídico, económico, de impacto, de consecuencias legales, ni para los particulares, ni para industrias que son importantes para el desarrollo nacional y regional, ni tampoco, con toda franqueza, encuentro el nexo causal entre cambiar el régimen de propiedad de los yacimientos con el logro del fin que queremos, que es regular de mejor manera y abatir los efectos negativos sobre el equilibrio ecológico y el medio ambiente. Me parece que adolece, pues lo digo con pena, la iniciativa de este análisis integral y por eso mi solicitud original, de que pudiésemos en una sesión de trabajo recoger los puntos de vista de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Medio Ambiente, también de la industria y también de los grupos ambientales y desde luego de los vecinos y habitantes de Nuevo León y de la zona metropolitana de Monterrey que tienen una preocupación legítima, atendible y compartida además por este tema. Creo que hay que decirlo claro. Cambiar en la Constitución el régimen al que están sujetos los yacimientos de piedra caliza de un régimen de propiedad privada a un régimen de propiedad pública y de dominio directo de la Nación tiene efectos similares a una expropiación. Es así, se vale, lo podemos decidir, nada más tenemos que estar claros si eso es lo que queremos y si al hacer eso vamos a lograr el fin y el objetivo que se persigue con la iniciativa original. No veo tampoco un análisis en la iniciativa ni claridad de si al cambiar el régimen y para efectos prácticos expropiar yacimientos que están en la esfera de la propiedad privada de particulares, se está pensando en una indemnización, se está pensando en si vamos a emitir una ley particular sobre la materia como existe respecto de otros bienes que son de dominio directo de la Nación. Yo creo que no lo, por lo menos yo no lo advertí en el dictamen, creo que nos falta un poco meternos más al fondo de la revisión integral de lo que queremos lograr, los medios idóneos para lograrlo y de las consecuencias de transformar el régimen de propiedad y explotación y aprovechamiento de los yacimientos de piedra caliza, insisto, lo quitaríamos de la esfera privada para pasarlo a otro tipo de esfera, a la esfera pública, por lo tanto sujetos a concesiones y cambia totalmente el régimen, se afecta la esfera de los particulares y se pueden afectar adversamente también ramas de la industria muy importantes del sector productivo del país en distintas regiones, uno de ellos por ejemplo toda la industria cementera del país, insisto, se vale si eso es lo que queremos pero según yo lo que queríamos era cuidar el medio ambiente y proteger el equilibrio ecológico no creo que modificar el régimen de propiedad de los yacimientos en la Constitución sea la vía creo que para ello bastaría modificar la ley de equilibrio ecológico y si lo que queremos es modificarlo, pues entonces hagamos un estudio integral tengamos una reunión de trabajo, escuchemos obviamente al promovente y a todos los implicados e interesados en el tema. Gracias. Si nadie más de la Comisión desea hacer uso de la palabra, se le cede el uso de la voz al Senador Víctor Osvaldo Fuentes Muchísimas gracias a la Presidencia por darnos nuevamente el uso de la voz La Constitución mexicana en su primer capítulo consagra los derechos a los que tenemos todos los mexicanos pero están ahí las garantías individuales El artículo cuarto de la Constitución es sobradamente claro cuando menciona que le corresponde a la Federación al Pacto Federal garantizar la salud de los mexicanos a través de un medio ambiente sano La pregunta aquí es sencilla ¿Esto lo estamos logrando? Pues obviamente no Hay muchas normas que se tienen que actualizar para poderlo conseguir En Monterrey, como aquí es en su momento en la Ciudad de México, en Guadalajara está sobradamente diagnosticado quienes son los principales agentes contaminantes los principales giros empresariales, industriales que generan la contaminación que estamos respirando todos los días y que está ocasionando problemas muy graves a la salud Uno de ellos, no todos, pero uno de ellos es el que tiene que ver con esta industria y diagnósticos sobran y con muchísimo gusto a cualquier compañero senador que quiera abundar en la materia pues se los podemos compartir La única intención aquí es que a través del 27 Constitucional que también es contundente y claro al determinar que todos los recursos naturales, todos, son propiedad de la Nación y todo lo que está en el subsuelo, todo es propiedad de la Nación podamos lograr una regulación federal porque actualmente es estatal o municipal en algún caso que genere un criterio para todo el país en estos temas en el procesamiento, en la exploración, en la transportación en la conducción de este tipo de materiales Esto nos daría la oportunidad de traer las mejores prácticas del mundo en la materia Hoy hay lugares del mundo en donde la dinamita ya no se permite en donde está muy controlado qué tipo de entonaciones y hasta dónde pueden llegar las entonaciones Aquí, pues hay muchos alcaldes que dan permisos para la exploración y explotación de estos materiales ¿Qué capacidad jurídica puede tener con todo respeto un ayuntamiento de mediano o de pequeño tamaño? Para determinar cuáles van a ser los métodos de exploración de explotación, de conducción si se va a utilizar dinamita, si no, de qué tipo cómo la va a medir, cómo la va a analizar La verdad, esto está lamentablemente y a contra de los ciudadanos fuera de control El bien mayor es el bien de la vida y para tener la vida, pues hay que tener salud Entonces yo le agradezco mucho los comentarios que invirtieron muchos compañeros de esta comisión todos los que la acompañaron como el doctor Miguel Ángel Navarro presidente de la Comisión de Salud como en su momento Murat, presidente de la Comisión de Medio Ambiente para poder llegar a la posibilidad nunca de pensar en prohibir jamás sino de regular un giro que hoy a todas luces está haciendo y tan solo con entrar a la página de la ciudad de Monterrey el día de hoy vemos los índices de contaminación de las partículas PM10 y 2.5 que son emitidas por estos giros que están siendo muy nocivos para la salud de las familias de Nuevo León Muchas gracias ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Se encuentra agotado la lista de oradores, senador presidente La senadora Claudia Ruiz Macié hace una propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales y la otra que presenta la Comisión es deliberar por lo que le pido a la senadora secretaria someta a consideración la propuesta de la senadora Claudia Ruiz Macié y en su defecto la deliberación del dictamen presentado Claro que sí únicamente habría que preguntar antes si se encuentra suficientemente discutido ¿No? No, ya está discutido Ok Bueno, se somete a votación la propuesta de la senadora Claudia Ruiz Macié respecto a diferir la votación del dictamen en comento ¿Quiénes se encuentran por la afirmativa? A favor de manifestarlo ¿Quiénes se encuentran en contra? Se procede entonces a la votación debido a que fue votado en negativo la petición de diferir el dictamen Me dirijo a hacer la votación nominal Senador Presidente Senador Oscar Eduardo Ramírez A favor Senadora Índira de Jesús Rosales San Román A favor Senadora Silvana Beltrón Sánchez Abstención Senador Joel Molina Ramírez No está Senador Cristóbal Área Solís No está Senadora Arturo Burs A favor Senadora María Soledad Luevano Cantú A favor Senador José Alejandro Peña Villa A favor Senador José Narro Céspedes Senador Damián Cepeda Vidales A favor Senador Yulen Rementería del Puerto Senadora Claudia Ruiz Maciem En contra Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda Senadora Nancy de la Sierra Adámburo Senador Raúl Bolaños Cachocué No está Senador Joel Padí Ah, pero usted no es miembro de esta comisión Sí, sí es A favor Ah, Joel Molina Ramírez A favor Que fue a otra comisión Uno, dos, tres, cuatro Seis, 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 seis Senador presidente Se aprueba Existiendo nueve votos a favor Una abstención Y un voto en contra Gracias Senadora Secretaria Pasamos al punto Número cuatro Del orden del día En el que Reforma el artículo Setenta y tres De la constitución Política Para expedir La ley general En materia de adopción Solicito al secretario técnico Haga uso de la palabra Para referirse En los términos Del dictamen En el caso del dictamen En materia de adopción No se oye En el caso del dictamen En materia de adopción Ahora doy cuenta La asamblea Que después de la De la reunión De análisis Y discusión Que se Dirtió en la Semana pasada En donde Varios de los Integrantes De esta comisión Proponían La modificación Del artículo Segundo Transitorio Para efecto De establecer Algunas delimitaciones Referentes Al contenido Que debería De contemplarse En la expedición De la ley De la materia De la ley general En este sentido Se hizo la modificación En el artículo Segundo Transitorio Para establecer Lo siguiente Que el Congreso De la Unión Se modifica el tiempo Dice el Congreso De la Unión Deberá expedir La ley general En materia de adopción En un plazo De 180 días Siguientes A la entrada En vigor Del presente decreto Y para ello Deberá tomar en cuenta Lo dispuesto En el artículo 30 de la ley General de los derechos De niñas Niños Adolescentes Y contener Disposiciones Sobre Uno Mecanismos Que aseguren Y tomen En cuenta La opinión De niñas Niños Y adolescentes De acuerdo Con su edad Desarrollo Evolutivo Cognositivo Y grado De madurez En los procesos De adopción Segundo Garantías Para ser asesorados Multidisciplinariamente Tanto a quienes Consientan La adopción Como a quienes La acepten A fin de que Conozcan Los alcances Jurídicos Familiares Y sociales De la misma Tercero Mecanismos De verificación Para evitar Que la adopción Sea motivada Por beneficios Económicos Para quienes Participen En ella Y cuatro Las autoridades Federales De las entidades Federativas Municipales Y de las Demarcaciones Territoriales De la Ciudad De México En el ámbito De sus respectivas Competencias Definirán Las adopciones Bajo los mismos Procedimientos Que establezca la ley Garantizando Y salvaguardando El otorgamiento De dicha potestad En términos De su legislación Con ello Se retoman Las preocupaciones Expresadas Por diversos Senadores Y senadoras En tanto Que se garantice A las entidades Federativas La determinación Fundamentalmente De acuerdo Con su legislación Respecto Del otorgamiento De las Adopciones Y que se homologuen En todo caso En la legislación Que exista Pues un procedimiento Único Y específico En las mismas condiciones Para todas Las entidades Federativas Y igual Con la federación Es cuanto Presidente Secretarias Gracias Una vez expuestos Los términos Por parte Del secretario Técnico Procedemos Al análisis Del proyecto Del dictamen Referido Así que por favor Si pueden levantar La mano Aquellas senadoras O senadores Que deseen Hacer el uso De la voz La senadora Silvana Senador El senador Cepeda Y el senador Hace el uso De la voz El senador Cepeda El senador Cepeda No, al final La promovente Perdónen Perdónen Yo tengo Opiniones Encontradas En el tema Lo debo decir Estoy dispuesto A apoyarla Por supuesto La iniciativa Pero Tengo preocupaciones Que se avanza En la redacción Y debo reconocer Que hubo toda La disposición De atenderlas En lo personal Como estábamos Con muchos otros temas No había tenido El tiempo De profundizar Mi equipo Si estuvo Te agradezco Mucho Silvana Senadora Y a la comisión Pero sigo Sigo manteniendo Una inquietud Que simplemente La quiero expresar Igual Ver si de aquí Al pleno Que se vota En definitiva La podemos Consensar Yo no tengo Inconveniente En que avance Y déjenme Déjenme explicar La adopción Hoy está regulada En el Código Civil Federal Y cada Estado La regula Y tiene Distintos requisitos Para que proceda Lo que Lo que esta ley Hace Lo que esta reforma Hace Es concentrar No concentrar Darle facultad Al Congreso De la Unión Para emitir La ley General En la materia Y esa ley Pues además De establecer Pues todo lo que Tenga que establecer Pues va a establecer Las facultades De cada quien Y demás Porque es una ley General Le va a haber Cada los tres A los tres Instancias Mi preocupación Central La dije la vez Anterior Y la tengo Que decir aquí Es que parto De que En este Senado En este Congreso De la Unión Cuando son Reformas De leyes Generales No existe La misma apertura Que cuando son Reformas Constitucionales Y en ocasiones En esos ejercicios Ya no hay La posibilidad Del debate Con el impacto Deseado Y Morena Con la mayoría Que tiene Lo digo Sin querer Este Diga Estoy hablando De un hecho Impone su voluntad Y en este tema Yo difiero Creo De la opinión De una parte De Morena Y me preocupa Mucho Pues Que le Jalemos La facultad Para acá Y luego Con una mayoría Simple Aprueben Una ley General De adopciones En la cual No estén De acuerdo Y me preocupa De adopciones Esa es mi preocupación La verdad Entonces Ese es mi temor Sugerí Que se pusiera En un transitorio Ciertos Candados Como ya se ha hecho En muchos lados Yo sé Que no gusta Y que no es lo más pulcro Legislativamente hablando Pero lo hemos hecho mucho Partiendo de la desconfianza Lo hemos hecho En esta legislatura Y lo hemos hecho En el pasado Un ejemplo Reforma energética Traía unos Reforma político-electoral Traía unos transitorios Que ya aparecían la ley ¿Por qué? Porque decíamos No, pues a ver Si te vamos a dar los votos Para que pase Esta reforma constitucional Quiero garantías De cómo va a estar La ley secundaria No me vas a meter Luego gol Y así lo hicimos Es la verdad Digo, a ver No me estoy guardando Nada Entonces Dicho eso El artículo Segundo transitorio Hace un gran avance A mi juicio Le falta Un elemento Y el elemento Es que se haga La valoración Si le conviene Al niño No Es adopción Déjenme leerles Lo que dice El código de familia De nuestro estado Es un código Sonora tiene un estado Un código exclusivo Para la familia Y es un código recién Nuevo De alguna manera De unos pocos años Para atrás Y protege mucho Siempre al niño Y demás Yo me identifico Con este tipo de cosas Lo debo de decir Dice Él o los interesados 275 El código de familia Deben solicitar La adopción En forma personal Y directa Acreditando además Uno Que tienen medios Bastantes Para proveer A la subsistencia De educación Y educación Y ninguno Y ninguno Se encuentre Reinscrito En el registro De deudores Alimentarios Morosos Y luego De la zona Estás hablando Del ministerio Del ministerio público ¿No? En fin Y de otras personas Creo que algo así Debe de meterse Sumarse A lo que ya dice La ley De General De derechos De niñas Y niños De adolescentes Esa es mi preocupación Central O sea Que tenga que haber Un estudio De la autoridad Competente En la materia El DIF Que analice Que sea un ambiente Adecuado Para el niño En donde se va a insertar Entonces No quiero yo Retrasar Silvana Para nada La aprobación No tengo problema En aprobarlo Sé que me habías Ofrecido Digamos La apertura Te la agradezco También a la comisión Yo lo que pediría Es que a lo que viene Le podamos adicionar Algo similar A lo que acabo de leer Sacado del Código de Familia No tiene que ser exacto Pero sí Una fracción más Que proteja El interés del niño ¿No? Y que a fuerzas Tenga que existir Un análisis De que le conviene Al niño La adopción Bajo esta lógica De que El derecho Es a ser adoptado No adoptarlo ¿No? Entonces Ahí tendrán que analizar Todo Todo, ¿eh? O sea Si el ambiente es sano Para su crecimiento Si no hay un problema De alcoholismo Duro, adicción Si, en fin Todo Desde lo menos riguroso Hasta lo más riguroso Entonces Esa es mi solicitud Sin ánimo de entorpecer Y igual Y podemos trabajar De aquí A que se vote en el pleno Y si tú estás de acuerdo Y si otros se allanan Poderlo incorporar ¿Va? Gracias Hace el uso de la voz El senador Alejandro Peña Bueno Buenas tardes Sin duda El sentido de la iniciativa Es muy Bueno En sano No va a atender Una situación Que debe De voltearse a ver Pero Creo Que Desde mi punto de vista Valería la pena Retomar la opinión De algunas dependencias Que van a estar involucradas Sin duda La Secretaría de Hacienda Debería de Darnos una opinión El DIF Porque Hay ciertos aspectos Que desde mi punto de vista Ya están regulados Ya aparecen Ya aparecen En el Código Civil Que establece En su capítulo Quinto La adopción O lo establece El próximo En el propio Perdón Artículo 73 De la Constitución O si nos vamos A la Ley General De los Derechos De las Niñas Y de los Niños Donde disponen En su artículo 27 Y 28 En el último párrafo Que las personas Interesadas En adoptar Niñas y niños Y adolescentes Que se encuentren Bajo la tutela De la Procuraduría De Protección Podrían presentar Ante dichas instancias La solicitud Correspondiente Y dice Algunas otras cosas Entonces También Sobre La lógica De lo que establecía El Senador Damián No es Con el afán De tener Sino De recuperar La opinión De Las Instancias Las secretarías Que se van a involucrar Creo que valdría La pena Escucharlos Hicimos lo mismo En la ley Que se discutió En las Comisiones Unidas La anterior ocasión Ley de Seguridad Vial Donde Donde ahí Hicimos El esfuerzo De escuchar La opinión De autoridades De lo estatal Municipal Los congresos Locales Y de la Secretaría De la Sedatu En este caso En particular Para que presentáramos Algo que armonizara El sentir La visión De todas Y de todos Y se presentara Algo más contundente Y donde todos Pudiéramos participar Opinar Para beneficio Del sector Entonces Es sobre ese Lógica Mi opinión Y es para fortalecer Lo que se está Presentando Que sin duda Es importante Y valioso Gracias 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 por sus comentarios Los valoro mucho La verdad es que La figura de la adopción Pues es un tema Que ahorita Está en la agenda Pública Y que ha tenido Muchas modificaciones Y si bien es cierto Como ya lo comentaron Los senadores Que me han antecedido En el uso de la palabra La adopción Pertenece a la materia civil Y ya está regulada El tema En la materia En distintas Legislaciones Por distintos estados Y también En materia Federal Pero no menos Es cierto Es que esta Multisplicidad De ordenamientos Es justo lo que hace Que se entorpezca Tanto esta figura Y que haga prácticamente Imposible En muchos lugares Que pueda suceder Una adopción Una persona Puede llegar Una pareja Puede llegar A querer adoptar A un niño Y puede tardar Hasta siete años En que ese niño Se le otorgue Entonces En ese sentido Lo que nosotros Queremos es Caminar Y abrir paso A una legislación General Que faculte El Congreso De la Unión Para expedir Leyes Que establezcan Facultades Concurrentes Y que determinen Claramente La competencia Y la participación De las autoridades De los distintos Órdenes De gobierno Que estén Involucradas En el trámite Y la resolución De los procesos De adopción Y entonces Podríamos crear Un piso mínimo Para que la adopción De nuestro país Tenga un marco Jurídico Uniforme En donde se establezcan Plazos Procedimientos Reglas Protocolos Derechos Obligaciones Y responsabilidades Que nos den Seguridad jurídica De que se está viendo Siempre Por el interés Superior del menor Pero que además Garantice Que este por fin En nuestro país Podría ser un proceso Ágil Y rápido Para quienes Deseen Adoptar un niño Y sobre todo Para que el niño Pueda tener la oportunidad De crecer En un hogar Con amor Con personas Que desean Su cuidado En vez de crecer En instituciones En ese sentido Es el objetivo De mi iniciativa Yo no siento Que se atienda Con los diferentes Ordenamientos Que ya existen Que tienen Muchas diferencias Entre ellos Que no garantizan Del interés Superior del menor Sino que más bien Se convierten En un círculo De burocracia Larguísimo Y también Mencionar Que si bien Es cierto Si se Trabajó Con el senador Damián Cepeda En este segundo Transitorio En donde se recoge Lo que dice La ley general De niños Niñas y adolescentes En la parte De garantizar Pues estos mínimos Que se requieren Uno de ellos Menciona Que se necesita Pues contener Disposiciones Sobre mecanismos Y leo Mecanismos Que aseguren Y tomen en cuenta La opinión De niñas Niños y adolescentes De acuerdo Con su edad Desarrollo evolutivo Cognositivo Y grado de madurez En los procesos De adopción Aquí se involucra El menor En este sentido Tomando en cuenta Su opinión Y el cuarto Es en donde Dice que las autoridades Federales De las entidades Federativas Municipales Y de la Ciudad de México En el ámbito De sus respectivas Competencias Definirán Las adopciones Bajo los mismos Procedimientos Que establezca la ley Garantizando Y salvaguardando El otorgamiento De dicha potestad En términos De su legislación Es decir No quitan Ni disminuye Competencias En los estados Sin embargo Considero muy valiosas Muchas de las De las disposiciones Que le dio lectura Y creo que por mi parte Y creo que por Mi grupo parlamentario No habría inconveniente En incluir alguna de ellas Para que se dé Este piso parejo Que pedimos La verdad es que yo quisiera Ya transitar Y darle Seguridad A este tema Que no es menor Si bien es cierto Son importantes Las opiniones De las dependencias No menos cierto Es que no son Vinculantes Lo hemos visto En diferentes temas Como por ejemplo El etiquetado De alimentos En donde se solicitó También las opiniones Al final No se consideró Y Pero bueno Si tuvieran Alguna opinión Estoy abierta A escucharlo Por parte de Hacienda Adelanto Que seguramente Será Este impacto Presupuestal Como todas las iniciativas Tienen impacto Presupuestal Sin embargo Para mi Lejos de ser un gasto Es una inversión Siempre invertir En los niños Va a ser Este Un dinero Bien administrado Y más Si queremos Darles la seguridad Jurídica Que se merecen Tantos niños En abandonos Y que están deseosos De tener Un hogar En donde crecer Para un mejor desarrollo Es cuanto Alguien más Que desea hacer El uso de la voz Ha concluido La lista de oradores Senado Presidente Sumeto a votación Si el asunto Se encuentra Suficientemente discutido Quienes estén Por la afirmativa A favor de manifestarlo Por la negativa Se encuentra Suficientemente discutido Senado Presidente Agotada la discusión Se procede La votación Del proyecto De dictamen De las comisiones De puntos Constitucionales Para dictaminar El artículo 73 De la constitución Política De México Por lo que solicito A la secretaria Senadora secretaria Tome El sentido Del voto nominal Claro que sí Senado Presidente Senador Oscar Eduardo Ramírez A favor Senadora Indira Rosales San Román A favor Senadora Silvana Beltrón Sánchez Senador Joel Molina Ramírez Senador Cristóbal Arias Solís Senadora María Soledad Luévano Cantú A favor Senador Arturo Burz Griffith A favor Senador José Alejandro Peña Villa A favor Senador José Narroces Pérez Senador Damián Cepeda Vidales A favor Senador Julián Rementería A favor Senadora Claudia Ruiz Macién A favor Senador Samuel Alejandro Senadora Nancy de la Sierra Senador Raúl Bolaños Cuen Se aprueba Senador Presidente Con diez votos A favor Gracias Senadora Secretaria Pasamos al punto número cinco Que es El análisis del artículo cuatro Y setenta y tres De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En materia De derechos de las personas mayores Solicito al secretario técnico Haga uso de la palabra Para referir el dictamen El dictamen Respecto a las iniciativas Con proyecto de decreto Por el que reforman Los artículos Cuarto Setenta y tres De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En materia de derechos De personas mayores De viene De las iniciativas Presentadas Por La senadora Nubia Mayorga Y el senador El senador Joel Padilla Peña Si proponen La adición De un párrafo Al artículo cuarto Constitucional Un último párrafo Que señala El derecho De toda persona mayor A una protección integral Así como El deber Del Estado Mexicano De garantizar En condiciones de igualdad El pleno goce Y ejercicio De los derechos humanos De las personas mayores En respecto restricto A su dignidad humana A fin de contribuir A su plena inclusión Integración Y participación En la sociedad También se faculta Al Congreso Para legislar En esta materia A fin de llevar a cabo Las previsiones Legales necesarias Para garantizar Los derechos De las personas mayores En artículos transitorios Y en este sentido La ley deberá Establecer La forma En que el Estado La sociedad Y la familia Concurran Para la protección A la asistencia De las personas mayores La participación La perspectiva De género La no discriminación La autorrealización La autonomía Y la valoración De la persona mayor Su rol Y su papel En la sociedad Su contribución Al desarrollo Como principios Que guíen El diseño De las políticas De los programas Y políticas públicas Dirigidas a este sector En ese sentido Es una reforma Al artículo cuarto Y al artículo 73 A efecto De establecer Política pública Que visualice Y proteja Las personas mayores Es cuanto, presidente ¿Quiénes desean hacer El uso de la voz? La senadora Silvana Beltrones Y la senadora Claudia Ruiz Tiene el uso de la voz La senadora Beltrones Gracias Nosotros vamos bien Este dictamen Solo es una sugerencia El tomar en cuenta En las consideraciones Poder precisar La edad De los adultos mayores Según la ONU Considerancia No a toda persona mayor De 65 años Para países desarrollados Y de 60 años Para países en desarrollo Es decir En México Sería a partir De los 60 años Y propongo Ajustar la denominación Personas Por adultos Mayores Que es el término Adecuado Y comúnmente Utilizado En la legislación Pero estamos a favor De la propuesta Pues porque es Empoderar A los adultos mayores En todos los ámbitos A tener protección integral Que garantice Su inclusión Y así reducir Las desigualdades A las que se enfrentan Estas personas Y felicitamos A los promoventes Tanto de mi grupo Parlamentario Como del grupo Parlamentario De Morena Hace el suelo A la senadora Claudia Ruiz Maciel Muchas gracias En el mismo sentido Que la senadora Beltrones Reconocer Y saludar El sentido De este dictamen Que se nos pone A consideración Sin duda Creo que todos Somos sensibles Y conscientes De El cambio demográfico Que está viviendo El país De las proyecciones De cómo se va A configurar La población mexicana En términos De las personas Que tienen 60 años O más Para el año 2025 Se estima Que crezca El 13% De esta población Para el 2050 Perdón Que representa El 13% De la población Total Y para el 2050 El 25% De la población Total Lo cual llevaría A tener una población De más de 60 años Entre 30 y 35 millones Sabemos Toda la Pues El replanteamiento Que se tiene que hacer Desde el Estado mexicano Para ir construyendo Los mecanismos De atención De previsión Tanto en materia De asistencia social Como de salud Como financiera De vivienda Etcétera Para poder Proveer No sólo De servicios Sino garantizar Un ejercicio efectivo De los derechos De esta De esta población En ese sentido Creo que es muy positiva La incorporación De esta adición Al artículo cuarto Constitucional Que ya En otros momentos Se ha recogido En la Constitución El reconocimiento De derechos En favor De grupos De la población Que por sus características Requieren de una atención especial O son especialmente vulnerables Con ello Pues vamos a Impulsar La adopción De políticas públicas Integrales Para darle Efectividad A los derechos De los adultos mayores Pero también Un contenido De obligatoriedad Al Estado Mexicano En su conjunto Simplemente Plantear Presidente Respecto al régimen Transitorio Si se pudiesen Revisar los plazos Porque el plazo Que se pone Para emitir La legislación secundaria Para el Congreso Está muy por abajo De la norma Y el plazo Que se le da A las entidades federativas Para homologar Tanto sus constituciones Como sus leyes Es mucho más amplio Entonces Si nada más Se pudiese Revisar Para la General Y también Para lo local Y irnos Más con lo que Se acostumbra Tanto para darnos Tiempo De emitir Una reglamentaria Adecuada Como para dar A los estados Tiempo suficiente Pero no en exceso Para cumplir Con la disposición De la nueva Reforma Constitucional Solicito A la senadora Secretaria Consulte La asamblea Si el asunto Está suficientemente Discutido Se encuentra Suficientemente Discutido Los que se encuentren A favor A favor de levantar La mano En contra Se encuentra Suficientemente Discutido Senadora Presidente Ahora Someteré A votación La propuesta De la senadora Silvana Beltrones Respecto A especificar Dentro Del Dictamen La edad De toda Persona mayor De 65 Años Pero habías comentado Que eran 60 ¿No? Por ser un país 65 No puede ser Lo que pasa Es que Por lo que Menciona la ONU Lo que pasa Es que la ONU Dice Que son Personas Adultas Mayores En País Bueno Entonces 65 La Jubilarnos Antes Bueno Entonces Estaré De acuerdo La promovente En 65 Sería Toda Persona Mayor De A partir De 65 Años Tiene Derecho A una Protección Integral El Estado Garantizará En condiciones De Igualdad Pleno Goce Y Ejercicio De Los Derechos Humanos De Personas Mayores En este Caso Se estaría Estableciendo Personas Adultas Mayores También Para no Modificar Todo El Dictamen Con 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 El Otro Tema Inclusión Y Respecto Bueno Quienes Se encuentren A favor De la La Definición De Personas De Adultos Mayores La Definición Oficial ¿Cuál Es? Que Es la Que Mencionaba La Senadora Silvana Respecto A la ONU Las Personas Mayores De 65 Años En Países Desarrollados Y En Países Subdesarrollados Arriba De 60 Años Y La Propuesta Específica Que Estamos Pidiendo Que Venga Aquí ¿Cuál Es? Exacto Que En Vías De Desarrollo 60 Y Desarrollados 65 Sí Exacto No 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 A ver Tiene que Ser De 65 Si no Ya no Tenemos ningún Problem Pero Si hay Que Estar En Vías 65 Yo Opino Lo Siguiente Si va A Salir Este Pues 60 Exacto No Si no Va A salir Por Eso Pues Yo Diría Nomás Tan Conscientes De Que Ahí Se Va A Trabar Pues Y Por Meterle Eso Ya No Va A Salir O Cómo Le Vamos A Hacer Esa 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 No Estoy De Acuerdo En Quitarle Cinco Años A La Definición De Adulto Mayor Con Que Avance Como Está La Redacción Sin Que Vaya Tu Propuesta Porque No Quiso Morena Y En El Pleno Vemos ¿Has de Cuenta O Cómo Está La Cosa No 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 La Idea Sería De Una Vez Aprobar Que Fueran 65 Años Yo En Eso No Estoy De Acuerdo Tu Propuesta Sería Que Se Quedara Igual El dictamen Y Que Fueran Una Modificación En Pleno El Tema Es Que Si No Aceptan En Pleno Poner Ningún Tipo De Edad Si Quedaría Muy Escueto El Término Perfecto Déjame Explicar El Dilema Que Creo Que Tenemos Hoy Dice Persona Adulto Mayor Y La Ley Secundaria Pues Definirá Que Es Adulto Mayor Y Ahí Vamos A El Debate Si Ya Le Ponemos 65 Ya Perdimos El Debate Desde Aquí Porque Nosotros Argumentamos Acorda Al Parámetro Internacional Que Es 60 Yo No Estoy De Acuerdo En Avalar Que Es 65 No No Si Me Explico Esa 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 Prefiero Que Quede Sin Edad Es Que Es A Que Quede 65 Si Va A Quedar 60 Perfecto Votamos Todo Ah La Retiras Ok Ya Ya Entendí Perfecto Porque Lo Modificamos Porque Tuvimos Una Presión De Hacienda Si A ver Los Programas Salen A Hacienda Dicta A La Política Legislativa No Social De Este País Económicamente Si Todo Tiene Impacto Por eso Es Que Retira Esa Parte No Mejor No Le Ponemos Edad A Entonces La Propuesta Reformulada Si Sería Agregar Las Personas Adultas Mayores Tienen Derecho Venía Únicamente Toda Persona Mayor Ya Se Está Agregando Adultos Mayores Que Ya Con Esto Nos Iríamos A Una Legislación Secundaria Quienes Se Encuentren A favor De Este Cambio Favor De Hacerlo Levantando La Mano No Aparecería La Edad Quienes Estén En Contra Abstenciones Se Aprueba La Propuesta De La Senadora Silvana Beltrones Ahora Habría Que Hacer La Votación Para La Propuesta De La Senadora Claudia Ruiz Relativa A La Modificación Del Artículo Transitorio Segundo En El Cual Venía Como Estaba Redactado En Un Plazo De 36 Días A Partir De La Entrada En Vigor Del Presente Decreto El Congreso De La Unión Deberá Emitir La Ley A Que Hace Referencia Al Presente Decreto Cambiaría En Un Plazo De 180 Días A Partir De La Entrada En Vigor Y En El caso Del Tercero En Un Plazo De 540 Días Para Las Legislaturas Que Se Consideró Muy Amplio Se Reduciría A En Un Plazo De 365 Días Para El Tema De Se Encuentra Aprobada Por Unanimidad Procederíamos A Hacer La Votación Nominal En Los Términos Modificados Senador Óscar Eduardo Ramírez Senadora Índira Rosales San Román Senadora Silvana Beltrón Sánchez Senador Joel Molina Ramírez Senador Cristóbal Área Solís Senador Arturo Burs Grif Senadora María Soledad Lueva No Cantú Senador José Alejandro Peña Villa Senador José Narro Céspedes Senador Damián Cepeda Vidales Senador Yulén Rementería Senadora Claudia Ruiz Maciem Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda Senadora Nancy de la Sierra y Senador Raúl Bolaños Cue Informo Senador Presidente que la propuesta fue votada a favor y aprobada por unanimidad 10 votos Es correcto ¿Podemos paso a asuntos generales si hay algún asunto general? No, pues muchas gracias y adelante Senador pues digamos atípica presenté una iniciativa que tenía dos componentes una reforma constitucional y una reforma a la ley de planeación la de la ley de planeación ya se aprobó y la constitucional no creo el orden creo que debió haber sido al revés no necesariamente o sea porque puedes alegar que puede estar en la planeación y no y no en la constitución pero me parece que tiene mucho más solidez si también está acá es lo mismo que ya se aprobó pero en la constitución en el artículo donde viene el sistema de planeación se inserta la planeación de largo plazo pedirte para que ojalá lo pueda la Secretaría Técnica recuperar y ver si trabajamos en un proyecto dictamen para digamos entrando el año gracias si no hay más asuntos generales se declara formalmente clausurada los trabajos de esta comisión de esta Gracias.